Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Al Puente Internacional José Antonio Páez llegaron miembros de las Fuerzas Militares de Venezuela para realizar un simulacro de seguridad en esta zona de frontera. Luego se desplazaron hacia la población de El Amparo. En las últimas horas llegaron varios miembros de las Fuerzas Militares Venezolanas al Puente Internacional José Antonio Páez, donde verificaron la seguridad en esta zona de frontera. Sí, llegaron varios militares venezolanos con distintos rangos de nominación. Llegó la Armada, la Marina, el Ejército Bolivariano, la Guardia Nacional. Vinieron con integrantes de infantería. Hicieron un simulacro sobre... Mandó el presidente Maduro, cuestión de dictaduras de ellos, de sus regímenes. Estuvieron ahí, hicieron una exhibición. Se pararon firmes y eso, hicieron una reverencia y vieron cómo estaba la situación en El Puente, cómo se trabaja el espacio peatonal, cuántas personas pasan, qué están trayendo, qué artículos, cómo está el cambio. O sea, tuvieron informaciones de aquí, cómo está la situación y eso. Según las personas que se encontraban en El Puente Internacional, los militares los obligaron a retirarse para realizar un simulacro. No, nos dijeron, o sea, nos pidieron que nos retiráramos, pero sí estuvieron haciendo su simulacro ahí de un paro, como decirles, ¿me entiendes? Pero sí estuvieron bien, estuvieron un rato ahí y se fueron. El simulacro que se hizo en esta zona de frontera es para verificar cómo está la seguridad en El Puente. Llegaron unos rangos altos, sí le puedo decir que llegaron unos rangos altos directamente de Caracas. Llegó el comandante de puestos de Guadalito, el mayor, y se dirigió aquí, tomó cartas sobre el asunto, las cosas que le faltan, el alumbrado del puente, le faltan publicidad, las vallas. Tuvo varios alumbrados, que está demasiado oscuro el puente. Todo, tomó muchos puntos de detalle que está fallando, me entiendes, el puente, pero sí tuvieron acciones. Dijeron que iban a tomar acciones, pero no han hecho nada todavía. Los militares venezolanos se desplazaron hacia la población del Amparo, Venezuela, para también verificar la seguridad en esta población fronteriza.